Yo me compadezco de los pastores que pastorean en este tiempo Porque la gente no quiere ser pastoreada La gente quiere pastorear desde la silla Y todo el mundo tiene una opinión Y todo el mundo tiene una creencia Y la gente no se quiere sujetar Y la gente anda brincando como cabrito de iglesia en iglesia Se fue el gozo aquí Y no te gusta como predica el pastor Mira, el predicador favorito tuyo No tiene que ser el evangelista de naciones El predicador favorito tuyo Tiene que ser tu pastora Alábalo si puede ahora Alábalo Y tú dirás, ¿por qué? Dime si es o no es verdad Hay gente que cuando el pastor predica no adora Pero cuando viene el día afuera Los hipócritas que no adoraban Ahí levantan las manos Ahí abre la boca y alaba Estamos viviendo en un tiempo Que un pastor Reúne una oveja Para corregirla Y la oveja le quiere dar al pastor Alábalo Y se va De la iglesia Y tira el nombre del pastor Por el piso Alábalo Porque todavía no he visto un caso Concuerdo con todo lo que dice este predicador La mayoría La mayoría lastimosamente Lo último que quieren hacer Es oveja No, ellos no quieren ser oveja Ellos quieren No quieren sujetarse Lo que quieren es mandar en una congregación Y si no logran mandar en esa congregación Entonces brincan a otra Y si en esa no pudieron hacer lo que querían hacer Brincan a otra Es decir, simple y sencillamente Van de congregación en congregación Brincando como Como ranas Como sapos Como chapulines De un lado A otro Y hoy en día Como dice el predicador Si usted quiere corregir a alguien A un miembro de su iglesia Tiene que pensarlo dos o tres veces ¿Por qué? Porque fácilmente se van Pero ¿sabe qué? Aún Aunque sea Esta es la realidad Y esto es lo que estamos viviendo La Biblia dice que nosotros No tenemos que agradar a los hombres Porque si agradaríamos a los hombres No seríamos siervos de Cristo Usted como oveja Tiene su Trabajo Su obligación De obedecer a su pastor Y sujetarse a él Como oveja Si usted es cristiano Si usted no es cristiano Y usted es un cabro Obviamente usted no va No va a obedecer Pero si usted es oveja Usted va a obedecer Y va a obedecer a su pastor Y va a sujetarse A ellos Porque así lo manda Dios Quien es el dueño Y el inspirador de la palabra Dios le bendiga